Hoy les quiero hablar sobre lo que se conoce como semántica cognitiva, que es fundamentalmente una manera, digamos, conectada con la persona, conectada con la idea de cómo funcionamos como personas, dónde están nuestros recuerdos, dónde están nuestras ideas, dónde están nuestras creencias, cómo procesamos la realidad, cosas que la semántica no se preguntaba, porque acuérdense que estábamos en una escisión todavía entre los modelos más formales, los que le apostaban, digamos, a que la representación abstracta, cuasi matemática, lógica, era lo propiamente científico y esta cosa de la mente y del cerebro, como no se sabía mucho, o bueno, se sabía mucho menos que ahora, que sabemos poco, entonces era como harina de otro costal, no del costal de la ciencia, era algo ajeno a lo científico, porque no servía o no rendía pleitesía a estos lenguajes formales, tipos lógico o matemático. Entonces, en esa escisión mentalista es que nacen todas estas ideas, todas estas ideas estructuralistas que, digamos, que ignoran a la persona, ignoran a quien habla. En el caso del estudio del lenguaje, ignoran al hablante. ¿Importa el sistema en sí? ¿Por qué? Porque suponemos que en el fondo de todo hay una estructura, hay un orden, hay una especie de, lo podríamos decir con términos más modernos, hay una especie de secuencia de ecuaciones que, si se siguen, expresan perfectamente la manera en la que funciona el universo, independientemente de lo que hacemos las personas. Es decir, las personas, digamos, aplicamos bien o mal las leyes del comportamiento del universo, pero como dijo Saussure y como después retomó Chomsky, una cosa es la capacidad que tenemos para hacer lenguaje, el lenguaje en sí, y otra, el uso o la manera en la que se comporta ese fenómeno o esa estructura, ¿no? Entonces, por un lado está el sistema, el programa, por decirlo de alguna manera, el programa de computadora, y por el otro el procesamiento, que es contingente, que es variable, que es caótico. Entonces, en eso no nos queríamos meter antes. Ese es el fundamento, entonces, de la semántica cognitiva. Es una semántica que empieza a decir, bueno, pero si tenemos cerebro, cada día está más de moda reconocer que es en el procesamiento cerebral que se alojan buena parte de las razones para explicar el comportamiento, el funcionamiento, la estructuración de la vida social, cultural, ideológica, etcétera, entonces vamos a entrarle. Hay que estar conscientes. A mí antes me gustaba mucho, yo cuando era estudiante disfruté muchísimo aprender y desarrollar y aplicar la semántica cognitiva, y en particular el modelo de la gramática cognitiva de Langaker, porque precisamente para mí tenía la virtud de rescatar al hablante en la fórmula, es decir, rescatar al hablante y por lo tanto al uso, no nomás a la lengua como esta cuestión abstracta y estática, sino a la manera en la que se usa la lengua todos los días, y eso a mí me parecía maravilloso. Pero ahora me doy cuenta con los años que, como comenta algún autor cuyo nombre no me acuerdo en este momento, si lo recuerdo lo dejo por acá o en los comentarios, que es que en realidad la semántica cognitiva solo dio un pequeño paso con respecto a los otros modelos conductistas y estructuralistas que le precedían, y es cierto, la semántica cognitiva sigue siendo un estructuralismo, nada más que ahora es un estructuralismo mental. ¿Qué es un estructuralismo? Repito, es esta idea de que existe una estructura, es decir, partes y reglas de combinación para esas partes, que últimamente es la esencia de algo, en este caso la esencia del lenguaje. ¿Cuál es el punto de vista alternativo? El punto de vista contemporáneo dinámico de la descripción de la lengua es pensar que no hay una estructura, lo que hay es acción, es decir, la acción no proviene de servir una estructura, sino los comportamientos y patrones regulares que podemos ver en algo provienen de la acción y son últimamente apreciaciones arbitrarias o metareflexivas, es decir, cuando queremos pensar en algo, las que nos permite ver que hay cosas que son regulares mientras que otras son menos regulares en el comportamiento de algo. Es decir, la estructura es un epifenómeno. ¿Qué es epifenómeno? Epi quiere decir, en suma, algo que es consecuencia de, es decir, que no es un fenómeno en sí, parte de la esencia de las cosas o del objeto de estudio, sino es un resultado, una consecuencia de. Entonces, diríamos, la estructura es la manera en la que nosotros, cuando queremos pensar sobre algo, entendemos las cosas, pero no es la esencia de las cosas. La esencia de las cosas es suceder, ser acciones, emerger, funcionar, ¿no? Entonces, es un punto de vista que a mí me gusta llamar más fenomenológico, el que sería la alternativa de esto. Entonces, como vamos a ver, la semántica cognitiva tiene muchas virtudes, pero sigue siendo una lista de supuestas operaciones que realizamos en el cerebro que nos permiten integrar una supuesta red de significados representados como conceptos, entre los cuales realizamos otras operaciones para que el lenguaje pueda ser no solo un cúmulo de símbolos en donde cada palabra o cada forma corresponde a un significado, sino formas que transitan de un significado a otro, relaciones más complejas entre esa red. Entonces, insisto, lo cual me parece una virtud, pero que adolece de la metáfora de la estructura o, en este caso, del programa en la máquina, que es el cerebro. Acuérdense que todo en el fondo viene de ahí. Por eso, para mí siempre es tan importante recordarles que tengo que tener una ontología explícita, siempre, y reconocer su movilidad, su falibilidad, y reconocer sobre todo la falibilidad de las abstracciones y de los conceptos que esté utilizando con base en esa ontología. ¿Qué es una ontología? Para quienes no han visto los otros materiales que tengo aquí en el canal, una ontología es fundamentalmente la gran metáfora en la que estoy basando mi manera de pensar el objeto de estudio. En este caso, estamos hablando del lenguaje y la cultura. ¿Cuál es la gran metáfora de la semántica cognitiva? El cerebro es una computadora. Las unidades con las que trabaja esa computadora se llaman conceptos. Y hay una serie finita, recuerden mucho esa palabra porque esa es propiedad de este tipo de sistemas, de este tipo de metáforas. Hay una serie finita de operaciones básicas que yo uso para poder procesar el lenguaje. Otra de las virtudes de la semántica cognitiva es que integra todo lo que sabemos, o se sabía en ese entonces, estamos hablando de la segunda mitad del siglo pasado, 1950, 60, 80, integra todo lo que se empezaba a saber sobre algunos comportamientos en la manera en la que las personas piensan. Por eso conductismo, porque en realidad todo se basaba en encuestas, en experimentos de toma de decisiones, en experimentos de percepción y de luego el reporte que la gente hacía de qué percibió y cómo lo percibió y cómo lo categorizó. Entonces, integra todo lo que sabíamos, todo lo que sabía en ese entonces y empezaba a conocer la psicología cognitiva con la lingüística, con la lengua y por lo tanto también con la cultura, con la gestualidad potencialmente. Aunque luego nos hemos dado cuenta, o al menos ese es mi punto de vista, que la gestualidad obliga a abandonar estas metáforas tan restrictivas en cuanto a que las cosas suceden en el cerebro. Eso por ahí dejaré otro video porque también he estado tratando esos temas. Entonces, vamos sin más preámbulo a la presentación. Lo primero que tenemos que reconocer, como dije, es la metáfora. Es decir, que el cerebro es el lugar en donde las cosas que yo percibo se representan. En este caso tenemos una típica ilustración de qué es percepción. Ahora, esto es una idea caduca de percepción. De hecho, desde los ochentas, o si no es que antes, estoy pensando en particular en Gibson, hay ya maneras distintas de ver la percepción. Primero, porque no es algo estático. No estamos detenidos observando algo. Estamos en movimiento. Por lo tanto, nos movemos de ángulo. La luz impacta de distintas formas. Es decir, esta idea de que la percepción es parcial y el cerebro o nuestro sistema cognitivo tiene que completar toda la información que no percibimos, hacer como un llenado de espacios en blanco, pues realmente no es necesaria para poder entender o para poder tener un modelo de cómo la percepción funciona. Ese llenado de espacios en blanco, o la que se conoce como la hipótesis de la pobreza del estímulo, solo es necesario cuando imaginamos un escenario estático. Cuando imaginamos que estamos fijos en un solo ángulo viendo algo, cuando en realidad hay que recordar que me estoy moviendo y estoy, digamos, interactuando con los objetos. No es nada más mi vista. También hay otros órganos interactuando con ello. Pero bueno, esta es la idea en la que se basa la semántica cognitiva. La percepción es sólo un input, es sólo un puerto de entrada, como un puerto USB, que le da información a mi cerebro, que tiene ya ciertas categorías predispuestas por mi educación, mi lengua y mi cultura, y esa información se acomoda, o vamos a decir se sanciona, ese es el término que se utiliza en semántica cognitiva, se sanciona y se acomoda en distintos compartimentos que constituyen las unidades del sistema, que luego tiene, como ya dije, una serie finita de operaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, es cierto que la percepción es un tema interesante. Es cierto que la percepción no es nada más entrada de información. Por ejemplo, está en los típicos ejemplos como este, en el que yo les puedo asegurar que no hay un solo pixel rojo en esta imagen de las fresas, y sin embargo podemos ver algo rojo. O yo por lo menos veo rojo con un fondo azulado. ¿Cómo sucede esto? Bueno, porque en efecto hay algo de la percepción, hay algo de la realidad, que está íntimamente ligado con nuestro sistema conceptual. Al grado de que hoy, por ejemplo, científicos, físicos, gente que tiene que ver con la teoría de la evolución, como Donald Huffman, afirman que en realidad la realidad, como ya han afirmado otros filósofos en el pasado, porque fundamentalmente se está volviendo un modelo idealista, que la realidad es simbólica. Es decir, no percibimos algo ahí, sino que lo que hacemos es proyectar categorías de cosas y símbolos, que es como una especie de interfaz que nos permite interactuar con la realidad. Piensen en los sistemas operativos, en el Windows, por ejemplo. El Windows es una interfaz, es decir, no estamos viendo los algoritmos de la computadora, no estamos viendo los ceros y los unos del lenguaje binario, estamos viendo carpetitas, estamos viendo botones de inicio, estamos viendo iconos de guardado, de cerrado, de minimización de pantalla, y le picamos ahí y así interactuamos con ese entorno. Pero no es la realidad. Esa no es la realidad, es una interfaz. Entonces, este tipo de efectos, como el que estoy mostrando aquí con las fresas, es el que nos da para pensar que sí, que en realidad la realidad es simbólica. Claro, que esto también ha sido, digamos, imágenes que se utilizan para justificar lo de la famosa pobreza del estímulo. Es decir, mira cómo tu mente lo está haciendo porque no estás percibiendo suficiente de lo que hay allá afuera. No, momento. La otra opción es pensar que no hay tal cosa como suficiente allá afuera. Ok, lo que hay es ya una creación de la organización simbólica de la realidad. Es decir, no hay un allá afuera. O por el otro lado, también una teoría diría, no necesito la información de ese llenado de los vacíos perceptuales que supuestamente existen porque yo percibo las cosas tal como están. Entonces, decir la imagen no tiene un solo pixel de rojo no quiere decir que no haya rojo. ¿Ves? Es decir, la relación del objeto y el sujeto que la percibe se colapsa. Entonces, el color no es algo que nosotros dotemos a los objetos. Los objetos tienen color. Es una manera más fácil de explicar lo mismo. Parece que lo científico, es decir, que el color no está allá afuera, sino que se procesa aquí adentro. Pero eso es una visión materialista que hay que revisar. Bueno, entonces esto es nada más para intencionalmente marear la perdiz de la metáfora sobre la cual estamos basándonos. Es decir, sacudir ese tapete. Darnos cuenta que no es tan fácil hacer, asumir esas cosas. Lo mismo sucede con esto, ¿no? ¿Hay o no hay un triángulo? ¿Ves un triángulo? Pues sí, yo veo un triángulo formado por esas pizzas incompletas o esos Pac-Mans. ¿El triángulo es una ilusión? Pues si el triángulo es una ilusión, entonces ¿qué no es una ilusión? ¿No? ¿Por qué? Porque no hay una línea delineando un triángulo. ¿No hay triángulo? ¿Cuál es la respuesta a través del modelo típico? No hay un triángulo porque físicamente no está delineado, pero tu cerebro lo completa porque tiene categorías que impone sobre la realidad. ¿Ven? Entonces, pero eso claro implica que hay algo allá afuera, a lo cual yo le estoy imponiendo una categoría. ¿No? ¿Qué tal si pensamos como hacen muchos ahora, por ejemplo, desde los puntos de vista de la cognición distribuida, que en realidad el afuera es adentro? ¿Quieres ver cómo se ve tu cerebro desde adentro? Ve, ve la realidad. Eso es, ¿no? Entonces ya sé que son puntos de vista vanguardistas y que cuesta trabajo entenderlos y más si los menciono así de paso, pero como siempre aquí tengo otro material en el canal que incide directamente sobre esos temas y los amplía y por supuesto siempre pueden plantear sus dudas aquí en los comentarios. Entonces, toda esta introducción es nada más para decir cuidado con lo que asumimos. Pero la semántica cognitiva se asume que tenemos categorías que organizan la información que entra de los ojos de una realidad que ahí está, que tiene objetos y cosas y que los objetos y las cosas fundamentalmente tienen propiedades según el materialismo. Es decir, la semántica cognitiva es bastante materialista en sus principios. También coincide con cosas como decir que el color no está ahí, sino el color está completado o es, digamos, una operación hecha en el cerebro y a través de lo que sucede, lo que sea que sucede en el supuesto córtex visual, ¿no? Entonces, supuestamente tenemos una experiencia concreta con Quick Experience. Hacemos una observación reflexiva sobre la información que recibimos. Luego, a la hora que esa información ya la captamos y la organizamos, viene, perdón, una conceptualización abstracta en donde acomodamos la información en un sistema abstracto conceptual y luego negociamos esas categorías otra vez en el uso con la experiencia y eso hace este ciclo. De tal manera que, como ya hemos escuchado muchas veces, no me acuerdo qué poeta lo dijo, pero la primera vez dijo el poeta que un niño conoce el nombre de un pájaro, deja de ver al pájaro. La primera vez que a nosotros nos enseñan que tal o cual animal se llama perro o se llama gato, dejamos de tener la experiencia del perro o del gato en sí. Esto no es estrictamente cierto porque esto implicaría que, digamos, ponemos una barrera, una ventana oscura frente a la realidad, cuando lo que sucede o lo que sucede desde el punto de vista que yo creo más científicamente informado hoy es que la realidad es simbólica en sí. Entonces, no estamos dejando de percibir lo que hay. Simple y sencillamente estamos imponiendo nuevas características a la interfaz simbólica con la que funcionamos. Si quieren conocer un poco más de este punto de vista, pueden ver el video que está en YouTube de Donald Hoffman y también tiene un libro, Donald Hoffman, que se llama The Case Against Reality, el caso o el juicio contra la realidad. Lo pueden buscar. Tiene una plática de TED de esta serie muy interesante y muy bien hecha sobre distintos temas generalmente de vanguardia científica, social, educativa. Entonces, categorías. ¿Qué son las categorías? Las categorías son, supuestamente, ya estamos clavados en el supuesto de la semántica cognitiva tal como es, son estas zonas de nuestra cognición que tienen rasgos y clasifican a las cosas. Entonces, ¿qué es una manzana? Pues una manzana es una fruta roja, con cierta forma. Entonces, lo que vemos en la realidad, que está ahí supuestamente, que corresponde con ese objeto, lo metemos en esa categoría. Por eso, por ejemplo, a los niños les cuesta trabajo distinguir entre perro y oso. ¿Por qué? Pues porque los dos son animales peludos de cuatro patas y los niños chiquitos dicen guau guau a cualquier animal peludo de cuatro patas, hasta que a través de la negociación del ida y vuelta, porque nosotros los corregimos, decimos, no, no, ese no es un guau guau, es un oso. Empieza de alguna manera a decir, bueno, si está muy grande y tiene esa trompa, tal vez es un oso, no un perro. Y de alguna manera empieza a distinguir de manera dinámica entre un perro y un oso. Forma una categoría, decimos, como una metáfora, forma una categoría más fina. Entonces, tenemos manzana. Esto es una manzana. ¿Pero esto es una manzana? Pues sí, se parece mucho a una manzana. Nada más que no sería una manzana típica. Entonces, utilizaríamos un adjetivo y diríamos, esa es una manzana cuadrada. ¿Esto es una manzana? Si nadie la ha visto nunca, realmente no puede reconocer si es una manzana o no, o tal vez no lo haga. Y se le tiene que explicar que en realidad así son las manzanas en la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros, a través de la industrialización, pues hemos logrado manzanas así. Pero en realidad así son las manzanas y ahora se les conoce como manzanas, pues más naturales, ¿no? En inglés, heirloom. Es decir, hechas o cultivadas en un huerto casero, sin ningún otro aditivo. Por ejemplo, yo alguna vez hice una búsqueda en Google y puse nada más niño y me apareció esto. Tengo que hacer notar que, por supuesto, hay una mayoría de niños blancos, caucásicos, en la categoría niño para Google. Mientras que cuando pongo niño indígena, entonces, pues generalmente son fotos de niños en cierta marginación social o con ciertos rasgos folclóricos, ¿no? Como esta niña que está caracterizada. Es decir, si hay un prejuicio, si hay una categoría, un prejuicio social, un, digamos, una creencia social y simbólica acerca de qué es un niño y qué es un niño indígena. Automáticamente entra la parte socioeconómica. Dense cuenta que no estoy preguntando rasgos socioeconómicos, ni raciales, ni, digamos, ni las características estéticas de la foto. ¿Por qué la mayor parte de los niños indígenas en este caso están en entornos rurales? No veo a los niños indígenas que están estudiando en una escuela o que ya son, este, o que ya están estudiando una carrera o están tocando un instrumento musical, como tenemos mucho aquí en México. ¿Por qué no veo ese niño indígena, no? Aquí es donde nos damos cuenta que las categorías, la categoría como metáfora, es decir, como ese contenedor de ciertas cosas que entran o no entran dependiendo de los rasgos, es útil, pero tiene sus límites. Y hoy, la verdad es que es inaplicable, es absurdo pensar que así funciona la mente, porque proviene de la metáfora de la computadora que tampoco discutiré. Entonces, eso son categorías. Las cosas para estar en categorías necesitan contexto. Las cosas no existen aisladas. Esa es otra ventaja de la semántica cognitiva, que la semántica léxica parecía no enfatizar lo suficiente. Para la semántica cognitiva está claro que las cosas existen en contexto, en dominios categoriales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es esto? Pues una línea, podría decir, ¿no? Pero no podría decir mucho más, a menos que empezara yo a imaginar escenarios y dijera es un horizonte, es una calle, es una banqueta, es el techo de un edificio. A menos que yo, como persona, como persona, imaginar escenarios. Y eso es lo que hacemos constantemente. Es decir, nada lo interpretamos fuera de contexto. Siempre imaginamos un contexto para interpretar algo. Incluso cuando yo digo línea, no estoy dando una interpretación fuera de contexto. Hay muchos experimentos en lingüística que pretenden, y en psicología experimental también, que pretenden sacar las cosas de contexto. Hacer cuestionarios de lo que se conoce en inglés como out of the blue, o sea, de la nada. Pum, te voy a lanzar una pregunta y como no estamos en contexto cultural ni lingüístico, supuestamente me vas a dar la respuesta por default, la respuesta cero, la respuesta de tu sistema cognitivo como es. No es cierto. Siempre imaginamos un contexto. No podemos funcionar si no imaginamos un contexto. Incluso cuando yo digo línea, estoy imaginando un contexto. Perdón, porque nunca sé cuándo, si están viendo la flecha o no. Espero que ahora la estén viendo. Me estoy imaginando un contexto escolar o el contexto en el que yo haya aprendido que es una línea. Ok. Incluso la página en blanco es un contexto cultural. Obviamente que las cosas adquieren sus propiedades más interesantes o adquieren sus propiedades más específicas cuando están en un dominio. El dominio se define como eso, como el contexto básico para darle identidad a las cosas. Un diámetro no es un diámetro sin el contexto del círculo y francamente diría yo sin el contexto cultural de la geometría, porque un diámetro no es un diámetro por un círculo. Un diámetro es un diámetro porque culturalmente tenemos algo que se conoce como la geometría, que abstrae lo que supuestamente son las formas esenciales de las cosas de la realidad y les da nombres y les da partes. Pero es totalmente dependiente no sólo de un contexto abstracto, en este caso de unas líneas que hacen formas, sino de un contexto cultural y lingüístico completo. Es decir, no olvidemos que no se puede segmentar la realidad de manera, digamos, esencial. Es decir, pensando que estamos escarbando en los fundamentos de un sistema. No. La segmentación de la realidad es sólo una metáfora que nos ayuda a comprender cómo puede ser que funcionen ciertos procesos. Procesos que de otra manera existen en la acción, en el momento en el que se hacen. No son algo que está ahí cuando no hay alguien que esté hablando o cuando hay alguien que está aislado en una isla. Pues existe lenguaje y cultura en potencia. En potencia existen. También hay que reconocer que tenemos unas ideas más típicas de una categoría que otras y aquí estamos empezando a entrar en el terreno de lo prototípico que veremos ahorita más adelante. Cuando pensamos en vaca, a pesar de que un especialista puede ver todas estas, no necesariamente vamos a pensar en la tudanka, sino más bien en la típica raza frisona, que tal vez ni sabíamos que así se llama. ¿Cómo sucede esto? Bueno, porque las categorías se forman a partir de la experiencia, a partir de lo que aprendemos con los demás, a partir del lenguaje también, a partir de lo que leemos, de lo que vemos en los medios de comunicación masiva, la tele, la radio, el internet. Entonces, todas esas fuentes de información nos van enseñando cuál es la vaca típica, cuál es el gato típico, cuál es el perro típico y cuáles son más raros. Entonces, sí hay una cuestión como de frecuencia y probabilidad. Mientras más nos alimentan con la imagen de algo, más asociamos ese concepto con esa imagen y con esas características y con esa experiencia. Entonces, no tiene el mismo concepto de perro, el hijo de un amante de los perros y hasta puede que sea creador de labradores, que una persona que nunca tuvo perro y tal vez no le gusten los perros, que el hijo de la persona, disculpen el ejemplo, que se dedicaba a eliminar a los perros en una perrera municipal, de estas que existían antes y que todavía existen en algunas partes del mundo, que son básicamente lugares de sacrificio, etcétera. Que el hijo del carnicero, que tal vez tenía una visión utilitaria de los perros, que tal vez alguna vez usó perros también como parte de sus productos en China o en algún lugar donde se consuma perro o algunos mercados de aquí de México. Entonces, está claro que no vamos a tener el mismo concepto de perro si estamos inmersos en muy distintas experiencias de cómo aprendimos la categoría perro. Entonces, eso es fundamental. Sí, claro que hay diferencias por la experiencia. Claro que la educación nos sesga, nos manda de aquí para allá. Entonces, decir que la formación de categorías es una manera de representar ese cúmulo de distintas experiencias, está bien. Solo no hay que exagerar con la metáfora y decir que entonces la mente es un sistema de categorías con operaciones determinadas. Tampoco podemos agarrar las categorías como la nueva unidad del software de nuestra teoría. No es tan fácil. Entonces, negociamos las categorías. Aquí podemos ver el clásico pleito con la manera en la que en particular Starbucks nombra a sus tamaños. En lugar de chico dice alto, en lugar de mediano dice grande y en lugar de grande dice 20. Entonces, aquí está el anuncio de esta cafetería pues está aprovechando que Starbucks quiso meter su propio sistema de nombres para algo que era más convencional, como decir chico, mediano y grande. Y dice aquí somos más simples, ¿no? Aquí le decimos chico, ¿no? Alto, no es grande, es mediano y no se dice 20, se dice grande. Entonces, vean cómo esta negociación de categorías también es parte de la creatividad, también es parte de las relaciones culturales e ideológicas con las que funcionamos, nos definimos, nos identificamos, nos diferenciamos y logramos también este terreno de creatividad que es, digamos, la negociación diaria simbólica de la vida social y cultural. Y como dije, pues también debemos reconocer como el hecho de que una categoría se forme a partir de la experiencia, lo cual quiere decir que tenemos una idea fija de cómo deben de ser las cosas según nuestra propia educación y según nuestra propia experiencia, pues habrá cosas que la gente le nombra como hamburguesa que nosotros difícilmente le llamaríamos hamburguesa, ¿no? Como una hamburguesa gigante es una hamburguesa, esos concursos tipo récord Guinness de la pizza más grande del mundo, ¿es una pizza si es tan grande? ¿Por qué sigue siendo pizza si es grande? Si es más grande que una pizza personal, ¿por qué sigue siendo hamburguesa si mide 3 metros de diámetro? ¿Las cosas siguen siendo ellas mismas cuando cambian tan tremendamente de tamaño? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos esa equivalencia? Y si pensamos en la hamburguesa como un objeto de la comida rápida, típicamente que se debe poder sujetar con una mano, como el sándwich y el taco, que son precisamente maneras prácticas de llevar el alimento a distintos lugares, ¿por qué si se vuelve inmanejable para una persona? Es decir, como que mide 1 o 2 metros de diámetro, la seguimos nombrando de la misma forma. ¿Es un efecto de la categorización o es solo un efecto del lenguaje? Es solo un efecto de que esa es la palabra que tenemos y en lugar de utilizar otra, pues se la aplicamos, ¿no? Entonces no hay que exagerar. Igual ni siquiera es que estemos incluyendo un nuevo miembro en la categoría. Igual ni siquiera hay sanción, como vamos a ver ahorita en un momento. Igual nada más estamos utilizando un término que tenemos, como cuando decimos, pues, la sandía es como una pelota. O el campo de tenis es como un campo de golf chiquito, perdón, un campo de fútbol chiquito. No sé, todas esas equivalencias que hacemos con términos que ya tenemos. No porque estemos haciendo acá una operación cognitiva categorial. En realidad estamos usando una palabra que ya tenemos para nombrar otra cosa. Entonces veamos también que no hay que tomarse tan en serio estas metáforas de la computación cognitiva. La cuestión de los prototipos, entonces, viene de un, bueno, de un largo trabajo de Eleanor Rush y colaboradores, que en particular, aquí estoy citando un trabajo del, su trabajo más conocido del 75, en donde, perdón, solicitó a 200 personas que calificaran del 1 al 7 una lista de 60 objetos en cuanto a su pertenencia a la categoría muebles. Silla y sillón quedaron en número 1, loveseat en número 10, lámpara en número 31, y teléfono en número 60. Es decir, de alguna manera la semántica léxica y la filosofía o la lógica simbólica y la filosofía habían introducido la idea de que las categorías eran de todo o nada. Categorías aristotélicas se les llama. Eres hombre o mujer. Eres mueble o no eres mueble. Es rojo o azul. Y el estudio de la cultura y el estudio de la lengua nos han enseñado que los seres humanos no funcionamos con categorías aristotélicas, con categorías de todo o nada, a menos que estemos en un conflicto ideológico. Entonces, sí, o eres de la América o eres de las chivas, equipos mexicanos de fútbol, o eres, por ejemplo, en Estados Unidos, republicano o demócrata. No hay de otra, ¿no? Esas sí son categorías aristotélicas, pero provienen incluso, insisto, de la meta reflexión cultural de escenarios en los que tajantemente nos queremos definir, en los que deliberadamente estamos haciendo diferencias en fronteras así de importantes, ¿no? Las mismas fronteras geopolíticas son aristotélicas en ese sentido. Pero en realidad, cuando no es en el ardido ideológico, cuando no es en la confrontación identitaria, las categorías no son así. Es decir, las categorías aristotélicas, otra vez, son epifenoménicas, es decir, son creación metareflexiva de la gente, no son esencia del funcionamiento del lenguaje y la cultura. No son esencia, digamos, de la manera en la que funciona, sino de la manera en la que los proponemos en intenciones culturales y políticas específicas, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. No es que no usemos categorías aristotélicas, es que no deben ser un supuesto del modelo, de la comprensión de cómo funciona el lenguaje y la cultura, porque no son esenciales, sino son intencionales. Entonces, experimentos como el de Eleanor Rush y otros muchos que se han hecho en adelante y otras muchas observaciones etnográficas sobre distintas culturas, nos hemos dado cuenta que en realidad las categorías son muy flexibles y que, últimamente, diría yo, ni siquiera son tan importantes para el estudio de la lengua y la cultura. En realidad, a veces usamos las palabras porque son las palabras que tenemos y no hay ni necesidad de atribuirle a una categoría ni a una megaoperación cognitiva. ¿Cómo es posible que le llamemos ave, al dodo o al pingüino? ¿Qué operación estamos haciendo para extender el prototipo del ave típica que, en realidad, es un gorrión para una cultura, puede ser, o una paloma? En el caso de la Ciudad de México y de otras ciudades hay un montón de palomas y seguramente serán el referente número uno de pájaro. ¿Cómo le hacemos para extender esa categoría hacia el pingüino? Pero, pues, realmente, o sea, no somos máquinas, ¿no? La vida es acción, el lenguaje es actuar. ¿Cuál es el problema en decir que usamos una palabra y ya y no tiene que haber una operación cognitiva? Pero recordemos que aquí tenemos un modelo que todavía está comprometido con el modelo computacional que informó la cibernética y modelos de lingüística como el de Noam Chomsky y, pues, Ronald Langecker y Lakoff y Johnson y todos los que desarrollaron este modelo cognitivo son hijos, de alguna manera, de la semántica y de la gramática generativa y hacen corresponder muchas de sus metáforas con ese modelo. Es decir, dan un pasito. Incluyen a la mente. Su contexto es cognitivo, pero en realidad sigue siendo, como dice este autor que mencioné al principio, un conductismo y un estructuralismo nada más, de alguna manera, remaquillado, como dicen en inglés, revamped. Generalmente se conoce como prototipos a los miembros centrales en el nivel básico de una categoría. Entonces, por ejemplo, frente a la pregunta ¿a dónde viajas? Tenemos rutinas de cómo responder a esa pregunta. Tenemos maneras convencionales y otras que no serían convencionales pero que literalmente, si fuéramos máquinas, pues, podrían corresponder a la pregunta. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que realmente no somos computadoras, somos gente y nuestras rutinas están informadas no por procesos lógicos, sino por todo un cúmulo de experiencias y de escenarios que simulamos cada vez que interactuamos. Es decir, para ser pertinentes en nuestras respuestas simulamos un escenario con información compleja. ¿Cómo sabemos cómo responder a la pregunta ¿a dónde viajas? y no decir viajo latitud fulanita, altitud menganita. Pues no, esa es una manera rara de responder. ¿A dónde viajas? Viajo al cielo y luego del cielo bajo a la tierra. Pues es una respuesta extraña aunque literalmente sí vaya yo a viajar al cielo y luego del cielo vaya yo a viajar a la tierra. Es decir, ¿dónde establezco los puntos de llegada? Perdón, de partida y de llegada. Son totalmente arbitrarios. Cada punto en el trayecto podría ser a su vez un punto de partida y de llegada. ¿Por qué digo del aeropuerto a Francia? ¿Del aeropuerto a París? Voy de Toluca a Veracruz. ¿Por qué establezco esos puntos convencionales de partida y de llegada? No tienen una razón de ser estrictamente hablando. Son convencionales. Entonces, frente a la pregunta ¿a dónde viajas? La mayor parte de la gente refiere a fronteras geopolíticas, a Francia o a un destino turístico conocido París, Cancún, Tulum. En lugar de decir al aeropuerto, al Hotel Montreux, a Europa, al sur, etc. Mientras que las aves sí migran al sur, ¿verdad? No digo ah, las aves migran a Chiapas o las aves migran a no sé, un lugar más específico, San Cristóbal de las Casas. Digo migran al sur porque intuyo que las aves no tienen la intención específica de emigrar a San Cristóbal de las Casas. En este ejemplo, sacado por completo del sombrero. ¿Por qué? Pues porque hago una representación de la mentalidad de las aves y te la acuerdo, no tengo ni idea. Entonces, vean, como todo, es todo un escenario lo que informa las decisiones que tomo. No son categorías y criterios de sanción, como veremos adelante. Frente a la propuesta piensa en un ave, pues lo más típico no es una guacamaya, ¿no? Una guacamaya, digo yo aquí, no es la primera opción de nadie, ¿quién sabe? En una cultura muy tropical, para un niño o niña, persona, en general, que se haya criado en un entorno tropical, en un entorno selvático, en donde realmente el ave más representativo es la guacamaya, a diferencia de, para la mayor parte de nosotros, en entornos urbanos, en donde el ave más típico es un gorrión, de estas aves pequeñas, grisáceas, que están en los árboles en las ciudades, tal vez para ese niño es un ave, o si es de una familia de la costa, pues era una gaviota, por ejemplo. Frente a la pregunta, ¿piensa en algo de comer para ver una película el viernes en la noche? Palomitas o pizza, ¿no? no vamos a pensar en caviar, no pensamos en, no sé, pozole, no pensamos en, no sé, algo más elaborado como una, una pasta alfredo, o una, un sashimi, no sé, ¿ves? O sea, la frecuencia en las experiencias que evoco luego como escenarios simulados para expresarme y para funcionar es la que va formando cosas que son más típicas y cosas que son menos típicas, es decir, si hay un componente de la memoria, la cuestión es que la memoria tampoco trabaja como un disco duro. Entonces, desde la semántica cognitiva decimos que las categorías pueden ser tan específicas o elaboradas como se quiera. Utilizamos los prototipos para juzgar a otros miembros de una categoría y a esto, como decía, se le llama sanción. La sanción aquí lo estoy representando como si fuera el policía. Es el policía de las categorías. Es lo que me dice, es quien me dice entra o no entra en la categoría. ¿Eso es una manzana o no es una manzana? ¿Por qué tengo que decidir si es o no una manzana? Bueno, para saber si uso la palabra manzana con esa fruta o no. ¿Es un problema? No, no es un problema. Es un problema para un sistema clasificatorio fijo. Es un problema, digamos, para una computadora. Es un problema para una simulación artificial en la que tengo que poder decirle a la máquina cómo decidir si algo es o no es. Por ejemplo, en una computadora, cómo reconocer un documento de texto. Le tengo que decir a la máquina qué criterios utilizar para reconocer un documento de texto para saber si cuando yo le doy doble clic a algo me va a abrir Word o me va a abrir no sé, un programa de imágenes. La computadora tiene que saber con qué programa va a procesar qué documento y por lo tanto tiene que poder distinguir entre un documento de texto y un documento de PowerPoint y una imagen o un archivo de música para lo cual están las extensiones las extensiones mp4, mp3 .docx en el caso de Word .txt cuando es un documento de texto genérico las extensiones son etiquetas que ayudan a la máquina a identificar si es texto o es imagen entre muchas otras cosas. Pero eso es la computadora no es una persona. Entonces insisto modelar o exigirle al modelo que representa el lenguaje o la cultura funcionar como una computadora pues es una metáfora chafa. Ya estoy descarnándome ya estoy descarnándome pero es cierto. Entonces esta cuestión de la sanción sería eso sería como querer distinguir cuáles son los criterios que utilizamos para llamarle algo manzana o naranja manzana o durazno manzana o nectarina ¿cuándo habría que ver a la hora de la hora que tanto utilizamos este discernimiento categorial? Insisto será en la metareflexión. Habrá pocos casos o pocos eventos en la realidad interactiva dinámica y simbólica de la gente en la realidad intersubjetiva en la que hablamos con otros y construimos el significado juntos in situ situado no como una cosa abstracta sino el significado que emerge cuando emerge y cuando no no habrá pocos casos en los que nos enfrentemos con estos bordes categoriales porque de hecho ya sabemos a dónde llevan las discusiones sobre bordes categoriales son terribles y generalmente no llevan a nada productivo entonces no creo que este policía esté constantemente peleándose en nuestra cognición con que si algo es o no es una manzana con que si algo es o no es un animal por ejemplo un coral es un animal o un vegetal etc esto es una pizza bueno para alguien será pizza alguien nombró esto como pizza y si a mí me dicen a esto le llaman pizza en otro lugar del mundo yo no le llamaría pizza le llamaría pastel o torta tal vez esto también es una pizza aquí podemos ver unas letras circunflejas supongo que es un anuncio árabe y pues sí parece pizza una pizza rara diría yo le pondría un adjetivo y ya está hacer explícito los criterios de la sanción es difícil es decir los rasgos que utilizamos para meter algo en una categoría o no meterlo y entonces tratarlo como tal porque acuérdense que esto aplica a todo aplica a cosas tan sencillas como si una manzana es una manzana o no hasta cosas más elaboradas como si eso es una puerta o no es una puerta y entonces interactúo con eso como si fuera una puerta si algo es comestible o no hasta cosas tan abstractas como si esa palabra es un verbo y entonces la uso como una acción en mi lengua le aplico cosas de verbo o no o verbalizo lo que no es un verbo por ejemplo la palabra mesa la puedo utilizar como mecear no meces pues no es raro y como no es un verbo pues no puedo tampoco aplicarle conjugaciones yo mezo tú mezas él meza nosotros meciamos ayer yo mecié pues no verdad pero hay otras palabras que si se dan y sobre todo en inglés que todo se verbaliza no en inglés por ejemplo la palabra para niñera es babysitter y se y se puede hacer a alguien que esté niñereando no se puede decir este I'm babysitting tonight for X family no X familia she's a babysitter es una niñera did you babysitted John yesterday o sea fuiste la niñera de Juan ayer entonces diferentes lenguas tratan a las palabras con distintas categorías y esto también es el objetivo de la semántica cognitiva igual que la antropología cognitiva y simbólica que se aplica en este caso a conceptos culturales como el tiempo los colores la familia como tratamos las distintas categorías como en ciertas culturas los perros son parte de la familia se sancionan diríamos para utilizar este modelo como parte de la familia entran dentro de la categoría familia tenemos también esta otra operación ya hemos visto entonces la operación de prototipos en donde hay elementos o miembros típicos de una categoría frente a los cuales juzgamos los demás y vamos viendo si están tan alejados que siguen perteneciendo o no a la categoría con respecto al prototipo ya vimos sanción que es el juicio o la serie de criterios que utilizamos para aceptar o no aceptar a una experiencia nueva o una experiencia concreta o abstracta en una categoría y vamos a ver otro efecto en la organización de los conceptos en el aparato cognitivo que se llama la semejanza de familia que es un poco como la relación asociativa entre prototipos nada más que en este caso tiene pues una tiene digamos un sabor histórico es decir corresponde a ejemplos en donde seguimos utilizando ciertas palabras para nombrar cosas que si nos ponemos a pensar ya no tienen que ver con el caso típico el ejemplo que más conozco es el de ring de box ¿por qué el ring de box? bueno porque venía de la palabra en inglés ring que es anillo que es redondo pero si el ring de box ahora es cuadrado sí pero cuando se le nombró ring de box era redondo entonces quedó la palabra ring para el ring de boxeo aunque ya no sea redondo entonces vean tiene ese sabor histórico ahora ¿cuál es la relevancia cognitiva? si igual yo persona que tiene supuestamente esta máquina cognitiva pues ya no reconozco el origen histórico y por lo tanto no tengo por qué procesarlo entonces ¿de qué me están hablando? de una cognición histórica colectiva no sé ves aquí ya el modelo tiene como ciertas herramientas para explicar cosas para ilustrarlas bonito y está bonito esto de ilustrar el origen histórico y ver cómo ring era redondo pero perdió el rasgo redondo y de cómo se aplica a lo que ahora es un escenario cuadrado para el boxeo pero no veo cuál es la pertinencia en cuanto a la explicación de cómo funciona esta supuesta máquina ya es más bien como una ilustración padre del paso histórico de un término pero bueno veamos semejanza de familia se define como la condición asociativa que permite relacionar conceptos en una categoría aunque dice en un categoría perdón aunque no puede encontrarse un rasgo común yo utilicé la palabra juego porque me parece fascinante cómo se ha extendido el uso de la palabra juego esto es lo que nombramos hoy como un juego pero qué es un juego esto también se llama juego qué tienen en común esto con esto es porque es lúdico es porque nos entretiene pero ver una película no es un juego ir al cine no es un juego andar en bicicleta no es un juego y también nos entretiene entonces qué será es como una interacción con una serie de reglas que tienen un objetivo en común ¿verdad? esto es un juego juego de niños decimos porque hay una serie de elementos que son los cubitos y el objetivo pues es armar cosas entonces cubitos elementos reglas y objetivo diríamos que son los tres criterios de la sanción de la categoría juego aquí igual elementos reglas y objetivo que en el caso de los juegos de plataforma pues es avanzar siempre hacia adelante pero esto es un juego de sillas o es un juego de comedor que integra sillas con mesa y aquí ya no hay realmente reglas y objetivos es nada más como un arreglo de cosas es decir es un es un cúmulo de cosas una cantidad determinada de cosas que se arreglan de determinada forma entonces como que aquí ya nada más tenemos la parte de la regla y los elementos esto es un juego en la misma medida en la que Mario Bros es un juego porque pues en este caso es un juego real digamos un juego de personas con personas en donde los elementos son personas con estas herramientas y hay reglas y hay un objetivo estos son juegos de sábanas que más bien corresponden con esta misma categoría con este mismo uso de la palabra juego que es un arreglo de cosas en este caso cada juego de sábanas trae cosas básicas como la que tiene el resortito que va en el colchón la sábana y luego las las fundas de las almohadas sería lo que formaría un juego de sábanas muy interesante un juego de cartas no no las cartas como un juego no la baraja como un juego el juego del pócar jugamos pócar sino el juego de cartas o el mazo aquí tenemos dos niveles de la palabra juego que se utilizan en el mismo caso o que pueden utilizarse en el mismo caso en el mismo escenario por un lado un juego de cartas y por el otro nombrar al escenario en sí a la situación en sí como jugar póker por ejemplo entonces vemos como la semejanza de familia está íntimamente relacionada con lo prototípico también si yo les digo dime un ejemplo de un juego pues hoy serían puros juegos de video Mario Bros las tortugas ninja League of Legends Fortnite Apex etc Minecraft pero ya no serían los ejemplos de lo que un niño de dos generaciones atrás hubiera nombrado como un juego que sería al trompo al valero al fútbol al avión bebe leche o no me acuerdo qué otras denominaciones hay para ese juego que se rayaba en el piso y se saltaba y se iba pasando una piedrita entonces es interesante quiere decir la semántica cognitiva si nos provee con herramientas útiles para ilustrar determinados fenómenos determinadas operaciones representar la manera en la que funcionamos como operaciones sobre conceptos nada más no hay que confundir la ontología con la metodología la ontología sería nuestro nuestro pensamiento de cómo son las cosas y la metodología son las herramientas para estudiar esas cosas no es lo mismo entonces yo diría la semántica cognitiva es una metodología y si fue una ontología como de hecho lo fue porque cuando leemos los trabajos fundacionales metáforas de la vida cotidiana de Leigh Covey Johnson la gramática cognitiva de Ronald Langaker este la teoría de espacios mentales de Foucault y Turner si lo están proponiendo como una ontología pero una ontología que se basa en el solipsismo cerebral que se basa en la metáfora de la computadora para entender al cerebro que ya no es aplicable hoy por hoy por toda la evidencia que ya conocemos sobre no solo que el cerebro puede funcionar de hecho como una entidad probabilística y cuántica sino aparte que no puede suceder todo en el cerebro o hay gente que dice como ya lo he mencionado en otros espacios que ni siquiera sucede nada en el cerebro el cerebro es una representación de los procesos que en realidad suceden aquí en la interacción en la en la negociación intersubjetiva de los significados y del y del y de nuestra relación y nuestra construcción de la realidad este sería el ejemplo de una red la representación de una red cognitiva formada en este caso por la palabra aro ahora aquí ya estamos otra vez rascando las barbas del estructuralismo para parecer inteligentes para parecer formales para parecer científicos cuando se nos olvida por completo que la ciencia es agnóstica las ideologías la ciencia no es una ideología la ciencia no es una ontología la ciencia es un método entonces en tanto asumamos que es un método de representación está bien pero no queramos presentar el mapa como una manera elegante de entender el territorio no es una manera elegante de entender el territorio desgraciadamente las matemáticas y digo porque tienen su parte negativa el prestigio científico tiene su parte negativa porque invita a muchas personas a sacrificar la creatividad y el contacto con la realidad en pro de ser mejor aceptados en una comunidad ay miren está utilizando estadística ay mira está utilizando matemática mira está haciendo dibujitos con rayas wow debe ser ciencia no 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 dejémonos de esas tonterías dejémonos de esos prejuicios que son absolutamente sociales y de la comunidad y de la aceptación y de la aprobación que estamos buscando en los demás y no tienen que ver con la ciencia en sí entonces aceptemos que es una representación que es una ilustración pobre diría yo pobre en relación con el objetivo que originalmente presumía la gramática cognitiva que era de incluir al hablante y su cognición y su experiencia aquí donde está es una red con numeritos de una palabra sin contexto no sé que está ilustrando claro la relación que supuestamente hay pero no la hay es básicamente nada más para entretener esa es mi opinión por supuesto entonces en el número uno tenemos aquí el centro prototípico de la palabra anillo un aro pequeño que luego se puede extender al dos aro de metal u otra materia que se lleva principalmente por adorno en los dedos de la mano o en los dedos de los pies en el caso aquí lo mandé a nueve lo de anillo en los dedos de los pies pero luego borré el nueve bueno por ahí debe haber quedado tres nombre que se le da a estructuras anatómicas de forma circular cuatro formación celeste que circunda determinados planetas como los anillos de saturno y ahí nos vamos alejando ya no es un objeto de metal ya no es un aro pequeño son aros gigantescos que ni siquiera son aros son más bien rastros trazos de movimientos de material pues por llamarlo de alguna manera interestelar tenemos el cinco cada uno de los círculos leñosos concéntricos que forman el tronco de un árbol aquí pues más cercano del prototipo anillo que por ejemplo el seis que ya es cada uno de los segmentos en que está dividido el cuerpo de los gusanos y artrópodos es decir aquí hay un alejamiento tipo semejanza de familia el uno que es un aro pequeño se relaciona con el tres que es el nombre que se le da a algunas estructuras anatómicas de forma circular y el seis que es específicamente hablando del cuerpo de los gusanos y artrópodos que proviene del tres podríamos decir no directamente del uno es el mismo caso del siete y el ocho anillo pastoral que como insignia de su dignidad dan a besar los prelados en el caso de las figuras religiosas que viene del dos que es específicamente sobre el anillo que se utiliza en la mano y el ocho que proviene de este cuatro formación celeste que circunda determinados planetas que caracteriza en particular a los anillos de Saturno entonces sí es interesante ver cómo se pueden representar las relaciones estáticas que caracterizan a la red de significados potenciales de una palabra en un universo estático independiente de lo que hace una persona como decir que la estadística no representa a los individuos aquí es decir lo mismo el sistema incluso el sistema cognitivo no representa lo que la gente hacemos y por lo tanto no representa el lenguaje porque el lenguaje es lo que la gente hacemos pero es una manera interesante de ilustrar lo que potencialmente son relaciones entre conceptos significados y usos en Bali por ejemplo hablando de las categorías y esto mismo podría aplicar a otras culturas un hombre que nunca tuvo hijos es considerado un niño un niño recién nacido tiene el mismo estatus mítico de un anciano moribundo esto porque el tiempo balinés como lo conocimos en los trabajos de Clifford Gertz es circular míticamente hablando no porque así piensen en general pero es parte de su mito de su mito temporal en este caso de su mito creador esto no quiere decir que los balineses no sepan la diferencia entre un niño un adulto sin hijos y un anciano es más bien una cuestión de estatus es más bien una cuestión que aplica en ciertos contextos y en otros no es lo mismo que sucede con el pirajá o el piraña en Brasil una cultura y una lengua que prácticamente carecen de todo el sistema de términos temporales que tenemos por ejemplo en español ayer hoy mañana año mes día y esto no quiere decir que no perciban el tiempo pasar y que no distingan de cuando algo pasó hoy y algo pasó ayer o algo que no ha pasado y pasará probablemente mañana entonces una cosa es son las palabras y las maneras en las que utilizamos la interfaz esta interfaz simbólica para relacionarnos con la realidad y otra cosa es que la realidad tal como la concebimos esté realmente informada en términos estrictos por esas categorías porque también hay que reconocer que la ausencia de una categoría es prejuicio de quien tiene la categoría no es parte del sistema del otro es decir la lengua pirajá o piraña que no tiene una palabra como ayer no tiene falta de una palabra como ayer eso es un prejuicio de quienes si la tenemos entonces por lo tanto no le falta ni le ni le dificulta entender el tiempo porque no tiene esa palabra eso es totalmente esta idea mecanicista de que hay un programa y pues si a tu programa le hace falta por ejemplo poder reconocer extensiones para distinguir entre archivos de texto e imágenes pues uno se imagina que se va a enfrentar con dificultades o no va a poder distinguir entre una imagen y un texto quien sabe hay otras maneras de distinguir sobre todo hablando de algo que no es una máquina que es un sistema orgánico de escenarios de simulación de escenarios complejos entonces tampoco partamos de la semántica cognitiva para tratar a la cultura como un sistema la semántica cognitiva para empezar a cerrar esto que ya se volvió larguísimo como siempre es una semántica de la comprensión mientras que la semántica léxica es una semántica fundamentalmente al servicio de lo lexicográfico perdón es decir de poder hacer diccionarios de poder meter las palabras en contenedores pequeños y ordenarlas en listas y hablar de campos y de redes semánticas la semántica cognitiva es una semántica de cómo le hacemos de comprender cómo le hacemos para y no tanto de clasificar el lenguaje para meterlo en un libro entonces con qué se asocia lo que decimos en qué contexto se dice de ahí las nociones de marco y dominio que hemos estado discutiendo este ejemplo clásico de langa que caracteriza un dominio como aquel entorno en el que la hipotenusa existe la hipotenusa los catetos por ejemplo sólo existen en el marco del dominio del triángulo si no hay triángulo no hay hipotenusa si no hay triángulo la hipotenusa es una raya es decir entra en el en el dominio también nunca hay ausencia de dominio entra en el dominio por default que es el dominio de las formas geométricas que aprendimos en la primaria a mí me gusta mucho el ejemplo de regazo por ejemplo ella está acostada sobre el regazo de él pero regazo existe en un contexto en el que él no esté sentado y ella no esté acostada sobre su regazo es decir le llamaríamos a esta parte en la foto de esta persona un regazo mira mira su regazo pues no regazo es una categoría viva es una categoría orgánica es algo que existe como todo significado en la simulación emergente de escenarios es decir solo existe en el escenario completo como cualquier significado ningún significado es abstraíble del escenario no existen independientemente cualquier intento de representar significados fuera de contexto es nada más metodología no es ontología no es no es que esté pensando que así funcionan las cosas y que así es el lenguaje el lenguaje es cuando es cuando no es no es eso es ese es el punto de vista fenomenológico que yo que yo promuevo que a mí me gusta más porque esto no es un regazo esto no es un regazo es un regazo aquí igual que una raya no es una hipotenusa una hipotenusa es aquí y no solo aquí sino cuando estamos hablando de geometría analítica sino cuando estamos en la escuela en esa materia tampoco si le quito yo los nombres aquí tampoco es una hipotenusa se vuelve un triángulo tengo que traer a colación el dominio o el escenario de esa de esa categorización en particular para que tenga pertinencia ojo con eso frases como recetas no vegetarianas solo existen en el contexto de lo vegetariano cuando cuando entramos en esta moda de lo vegetariano es que existen las frases de lo no vegetariano entonces es tan sencillo como recordar que la noción de dominio es una noción viva orgánica de simulación de escenarios culturales completos y no tratar de buscar rasgos mínimos como si fuera una máquina no necesitamos las personas rasgos mínimos no necesitamos eficiencia en el proceso la eficiencia en el proceso proviene de que no estamos todo el tiempo percibiendo todos los escenarios posibles sino que estamos calculando escenarios posibles dentro de un rango de ahí la convencionalidad y la frecuencia por eso son útiles no estamos esperando cualquier vaca estamos esperando la vaca blanco con manchas negras y cuando no es una vaca así nos sorprendemos y está bien la sorpresa viene de que no calculamos todos los escenarios por igual y está bien hay muchas cosas que están íntimamente asociadas con esa contra expectativa y que informan e ilustran nuestra vida entonces no nos preocupemos por los procesos mínimos ni las estructuras ni las visiones estáticas más que como una ilustración como una manera padre de comunicar es decir el lenguaje se empieza a pensar como algo estático cuando tratamos de ponerlo en palabras el significado se empieza a pensar como algo estático y como una estructura cognitiva en este caso cuando tratamos de representarla en dibujos tiene sus ventajas sí gusta sí es interesante sí pero es un efecto de quererlo comunicar que lo pensemos así es un efecto de la epistemología y últimamente de la metodología y no debemos olvidar que la ontología no está atada a estos otros pasos son distintos niveles son distintos niveles mi creencia sobre cómo es en sí a cómo lo voy a entender cómo lo voy a comunicar cómo lo voy a estudiar son preguntas distintas bueno vamos cerrando con esto aquí tengo algunos otros ejemplos pero creo que ya no vienen al caso es más de lo mismo quiero bueno quería comentarles que por supuesto hay modelos que avanzan la semántica cognitiva desde un punto de vista probabilístico en donde las categorías ya no se calculan por rasgos la sanción ya no es una sanción de rasgos a ver tú cumples con esos rasgos te dejo entrar o no como cadenero de antro no estás bien vestido estás en un estado conveniente no estás borracho estás bien peinado estás limpio te dejo entrar o sea como una lista de una checklist como dicen en inglés para dejarte entrar eso sería la sanción categorial hay modelos probabilísticos en donde más bien hay como un cálculo de frecuencias y si y si se y si corresponde con las frecuencias que se pueden calcular no sólo con respecto a los rasgos de la cosa no porque digo los ejemplos típicos son de cosas pero estamos hablando de todo un cúmulo de distintos aspectos de la experiencia que incluyen acciones percepciones estéticas visuales sentimientos emociones que no pueden calcularse como una manzana se calcula con respecto a su forma sabor y color y ya entonces son cálculos muy complejos pero que se pueden representar probabilísticamente no como no como sanción de criterios sino como sanción de operaciones probabilísticas en donde la frecuencia de ocurrencia de ciertos rasgos y cosas es lo que me determina si la categoría si uso la palabra para eso le nombro manzana o no le nombro manzana no hay tiempo de que yo ahonde en los modelos probabilísticos pero son muy interesantes porque le dan digamos un poco más de pertinencia al modelo de la mente y del cerebro con respecto al comportamiento en la realidad si si muchos modelos echan mano de esta parte probabilística en la que bueno tan simple como decir como le hago yo para cachar una pelota cuando en realidad no tengo yo la capacidad de estar procesando toda su trayectoria tengo que hacer un cálculo probabilístico de a donde va a terminar la pelota para adelantarme a un tiro muy rápido por ejemplo entonces no es una cuestión de la percepción es una cuestión del cálculo probabilístico ahora como dije en un principio eso sigue implicando que hay que hay la pelota que hay la percepción de la pelota y hay el cálculo cuando en realidad los tres son lo mismo o puedo pensar desde perspectivas más contemporáneas que los tres son lo mismo el cálculo la pelota y la percepción son aspectos de lo mismo de una experiencia simbólica de una interfaz entonces bueno hay dos maneras de categorizar los conceptos desde la semántica cognitiva uno es la especificidad es decir esto que en semántica léxica se conocía como la diferencia entre los hiperónimos y los hipónimos es decir la categoría animal se hace específica en la categoría felino que se hace más específica en la categoría gato que se hace más específica en mi gato que se llama Oreo entonces Oreo es un miembro una instancia específica de una gran categoría entonces hay especificidad y generalidad en las categorías y también en este otro corte hay estructura de la categoría que es lo que vimos con respecto a los prototipos a medida que los miembros de la categoría se alejan más del prototipo pues son menos típicos entonces hay una como una estructura un corte prototípico contra un corte de especificidad y generalidad no mencioné los esquemas que también son muy importantes para la semántica cognitiva pero provienen precisamente de esto los esquemas son categorías de poca especificidad son el supuesto mecanismo con el que podemos entender como es tanto un verbo un verbo típico como correr como un verbo inventado como chatear ¿no? chatear es tan acción como correr pensar es tan acción como correr pues no pero las dos los tratamos como acciones entonces otra vez con el micrófono perdón entonces suponemos que debe existir un esquema grande de las acciones en abstracto que permiten que tanto pensar como correr se tomen como acciones en rasgos generales aunque sean tan diferentes a nivel específico otra vez quién sabe habría que ver las dinámicas con las que tratamos cada cosa ¿por qué estamos pensando que correr no es una acción como pensar? ¿por qué no? porque estamos pensando en la materialidad de la acción pero si nos vamos a la simbolicidad o a lo simbólico de la acción no tengo por qué tener problemas entre correr y pensar si el mundo fuera material sí si en la materialidad pues uno implica el cuerpo moviéndose y las piernas haciendo así y el otro implica una persona nada más haciendo así pero esa es la realidad supuestamente material en sentido simbólico las dos son perfectamente acciones y no necesito ni sanción ni efectos prototípicos que más bien son metareflexiones sobre categorías como el experimento de Leonard Rush que sí estamos conscientes que no es que no es la representación de una situación comunicativa real es un ejercicio de clasificación es un juego y en un juego pues yo puedo utilizar ciertas lógicas culturales por ejemplo matemáticas y racionales que no necesariamente representan cómo funcionamos siempre que representan cómo estoy resolviendo esa tarea en ese caso específico entonces en resumen hemos visto nociones como marco como perfil dominio prototipo y semejanza de familia en la idea de que la mente como sustento supuesto del lenguaje y de la cultura funcionan con unidades llamadas conceptos y que se organizan en categorías grandes de tipo dominio que existen siempre los conceptos en contexto en dominios o en marcos y la cuestión del perfil es bueno si yo estoy hablando de la hipotenusa estoy perfilando la hipotenusa en un marco que es el triángulo otra vez efectos que están bien efectos que se han visto en distintos experimentos que son interesantes para distinguir cosas pero que en realidad son más bien meta reflexiones sobre la organización informativa que no son necesariamente relevantes en un modelo distinto que no esté tratando de pensar al cerebro como una computadora espero que esta presentación esta serie de presentaciones sean suficientemente ilustrativas pido una disculpa como siempre por combinar la perspectiva expositiva monográfica con mi crítica dura de la poca pertinencia del modelo pero creo que es lo que en lo que mejor puedo contribuir en estas exposiciones y por supuesto me comprometo a aclarar dudas donde las haya y a enmendar la falta de explicación en distintos temas de este modelo que supuestamente para muchos de ustedes estoy haciendo una introducción pero al mismo tiempo que lo estoy derribando entonces siéntanse en la confianza de poner comentarios y seguimos en contacto muchas gracias por ver y escuchar gracias gracias Gracias.